La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó mediante un comunicado que este domingo a las 12 horas en la comunidad de El Oxochitlán de Flores Magón, perteneciente al distrito de Teotitlán, se originó un enfrentamiento entre dos grupos políticos durante la asamblea para la elección del edil de esa localidad, con un saldo de cinco personas lesionadas, un inmueble y dos vehículos dañados. De acuerdo con el reporte de los daños, los lesionados son David Bolaños Pérez, de 34 años de edad, Ausencio Romero Andrade, de 39, Iván Carrera Rodríguez, de 13 años, Germán Carrera Pérez, de 22 años y otra persona quien hasta el momento no ha sido identificado. Estas personas presentan golpes contusos en diferentes partes del cuerpo y fueron trasladados al Hospital del IMSS de Huautla de Jiménez para recibir servicios médicos especializados. Gracias por ver el video.